Buenas noches. Hoy estamos con la filósofa muy famosa en Estados Unidos, Wendy Brown. El debate sobre los derechos, la igualdad, los paradigmas políticos, tienen un correlato en la institucionalidad. Las democracias occidentales parecen atravesar un proceso de revisión. Y este intelectual, que además tiene una participación política muy activa, es quien más pensó desde la academia cómo se puede llegar a una forma de representación más igualitaria y más justa. Wendy es profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de California, en Berkeley. Sus campos de interés incluyen la historia de la teoría política, la teoría continental del siglo XIX y del siglo XX, la teoría crítica y las teorías del capitalismo contemporáneo. Es conocida por entrelazar las ideas de Marx, de Nietzsche, de Weber, de Freud, los teóricos de la escuela de Frankfurt, Foucault y los filósofos continentales contemporáneos para interrogar críticamente la formación del poder, la identidad política, la ciudadanía, la subjetividad política, las democracias liberales contemporáneas. Wendy se doctoró en filosofía política por la Universidad de Princeton en el año 1983 y antes de llegar a Berkeley en 1999, enseñó en las universidades de California, Santa Cruz, en el William College. Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas, imparte conferencias en todo el mundo y ha sido titular de varias becas y cátedras de prestigio. Más recientemente ha sido miembro del profesorado de la Escuela de Verano de Teoría Crítica de Weber, en el año 2012, becaria invitada del Centro de Humanidades de la Universidad de Cornell, en 2013, profesora visitante de la Universidad de Columbia en el 2014. Su extensa obra está publicada en castellano en algunos de sus libros, por ejemplo, En las ruinas del neoliberalismo, El ascenso a las políticas antidemocráticas en Occidente, Los derechos como paradojas, El pueblo sin atributos, La secreta revolución del neoliberalismo. Pero además, además de pensadora, es junto a su esposa Judith Butler, quien recibió la más hostil agresión de los militantes bolsonaristas en Brasil. Así que bueno, vamos a comenzar preguntándole a Wendy sobre uno de sus libros. En su libro, Pueblo sin atributos, usted escribe que la aseveración de que el neoliberalismo es profundamente destructivo para el carácter y el futuro de la democracia, en cualquiera de sus formas, tiene su premisa en un entendimiento de este, el neoliberalismo, como algo más que un conjunto de políticas económicas, como una ideología o una reconfiguración de la relación entre el Estado y la economía. Y quiero preguntarle si existe una razón neoliberal y esencialmente, ¿cuál es, a su juicio, si el liberalismo es una ontología y en ese caso, cuál es? Es una pregunta maravillosa. Hay algo como ontología neoliberal y yo añadiría también de epistemología. Tal como dice la forma neoliberal de la razón, somos individuos maximizadores de la economía, por un lado, y, por otro, nos organizamos a través de los órdenes espontáneos de la economía y la moral tradicional. Siguiendo la secuencia, seremos libres y productivos como ciudadanos cuando exista la menor cantidad de interferencia estatal y social en nuestras relaciones con los demás y en nuestra propia conducta. Al mismo tiempo, en una ontología neoliberal, los efectos del mercado espontáneo y la moral tradicional hacen que organicemos nuestra conducta en esos parámetros. Si otros factores, como la justicia social, los estados de bienestar y otras cosas por el estilo, se vuelven predominantes, eso perturbaría aquel orden de los mercados y la moral. El resultado sería que también seremos perturbados y desviados de nuestro curso lógico. Si tuviera que describir la ontología del neoliberalismo, se basa en A, el capital humano, y B, las criaturas morales organizadas por las relaciones que se generarían espontáneamente. Ese es el ideal. La pregunta también que cabe hacerse es ¿cómo es realmente el neoliberalismo? ¿O qué es realmente el neoliberalismo existente tal y como se ha desarrollado en América Latina y América del Norte, Europa y el resto del mundo? Wendy, el pensamiento conservador rescata a la ilustración como el modelo cultural y filosófico que le da base. ¿Qué quedó en el presente? Hagamos el recorrido del siglo XVIII al siglo XX de aquello de la ilustración. No mucho. Y voy a explicar por qué. La ilustración prometió que a medida que nos desprendiésemos de las formas tradicionales de autoridad, de la autoridad religiosa, de los modos tradicionales de organización, y nos convirtiéramos en criaturas plenamente razonadoras, también nos haríamos libres. Es difícil sostener que alguna de esas cosas nos caracterice hoy en día y que alguien, ya sea a la izquierda o la derecha, suscriba profundamente esos ideales. En la derecha hay una sospecha sobre la libertad de la ciencia que se asocia no solo con la razón o la racionalidad, sino con el deseo desatado o el comportamiento con los órdenes morales tradicionales. La razón ya no es tratada ni por la izquierda ni por la derecha como fuerza plenamente emancipadora. La promesa de la ilustración, a la que se afernan los que podríamos decir que están en el centro, no es sostenida por los extremos de ambos lados. En Ruinas, le voy a leer textualmente, usted dice, El fracaso a la hora de predecir, entender u oponerse efectivamente a estos acontecimientos se debe en parte a los cegadores supuestos sobre los valores e instituciones occidentales perennes, especialmente el progreso, la ilustración y la democracia liberal. Y en parte a la extraña aglomeración de elementos de esa derecha en ascenso, su curiosa combinación de liberalismo, moralismo, autoritarismo, nacionalismo, odio al Estado, conservadurismo, cristiano y racista. ¿Cómo se pasó de un estamento a otro? Es una historia larga y complicada, pero al contar la historia, creo que hay dos rasgos importantes en ella. Uno es que debemos reconocer que el mismo neoliberalismo, como orden de gobierno o de la razón, desechó la idea de que los seres humanos se liberarían por convertirse en personas humanas educadas, racionales, irrazonables. Y en su lugar, comenzó a tratarnos cada vez más a los seres humanos como mejor gobernados por los mercados y la moralidad, que no pueden ser equiparados con la fuerza emancipadora de la razón pura. Pero la historia que cuento en el texto que estás leyendo, las ruinas del neoliberalismo, el ascenso de las fuerzas antidemocráticas en Occidente, también pertenece a un nihilismo en constante crecimiento. Pero la historia que cuento en el texto que creo que estén leído, no estoy seguro, en los ruines del neoliberalismo, pero trataré de contarla muy brevemente. Si entendemos lo que ocurre con la ilustración y especialmente con el desafío a la autoridad religiosa y tradicional, que supuso como el desplazamiento de Dios por la ciencia, desató una crisis narrada por pensadores tan diversos como Friedrich Nietzsche, Fyodor Dotoyevsky, Leon Tolsoy y otros. Hay una crisis que se despliega. Lo que la ciencia puede hacer es explicar cómo funcionan las cosas. ¿Por qué el mundo es como es a nivel biológico, físico, químico, matemático? Pero no puede hacer decirnos qué debemos valorar, qué es verdad sobre los seres humanos. en el nivel biológico, físico, químico, matemático, no puede decirnos qué es lo que hace que la vida merezca la pena. Lo que no puede hacer es decirnos lo que la religión y la tradición proporcionaron durante tantos siglos, no solo en Occidente, sino en otros lugares, se desmorona. su autoridad se desplaza por la ciencia, pero no sustituida. Ese desplazamiento es hacia la naturaleza y el trabajo y también a lo que algunos llaman nihilismo. Uno de los efectos importantes es que la propia verdad empieza a tambalearse y a temblar. la cuestión del valor comienza a desintegrarse y a diversificarse de modo que un conjunto de valores ya no mantienen unida a una sociedad. En su lugar, los valores comienzan a multiplicarse y aparece una creciente sospecha sobre quién y qué tiene o genera la verdad y una duda sobre la posibilidad misma de que hay una forma verdadera de vivir. Eso es nihilismo en toda regla. En ese momento, la promesa de la ilustración de que la razón no se emanciparía se convierte en su contrario. En ese momento, la promesa la razón parece que no puede ayudarnos en absoluto con la cuestión de qué verdadero, de lo que hace que la vida merezca la pena, de cómo debemos vivir, de lo que debemos hacer, de cuál debe ser nuestra orientación ética y moral, nuestra forma política organizativa. esto produce diversos resultados. El primero es una forma muy reaccionaria de religión. Es algo que sucede en América Latina, en América del Norte. La religión ya no se ocupa de probarse a sí misma o de ser siquiera consistente. se establece una forma de dictar cómo se debe vivir la gente a nivel moral y político y pretende tratar de resucitar una autoridad en Dios carente de fundamentos. es una forma instrumentalizada de la religión y vemos esa acción instrumentalizada en todas partes. Es muy omnipresente en los Estados Unidos pero creo que también se ve en Brasil de Jair Bolsonaro en el ascenso de la derecha en Argentina, Chile y otros lugares. la religión se utiliza contra las ideas progresistas y emancipadoras que van desde el feminismo hasta el socialismo democrático y otras posturas. Pero ya no se trata realmente de vivir una vida cercana a Dios. Es simplemente una fuerza politizada. Fue algo que la mayoría de los grandes teóricos del nihilismo entendieron que sería casi inevitable a medida que se afianzara cuando esta pérdida de seguridad de los valores se volviera omnipresente. El neoliberalismo simplemente nos reduce a criaturas de los mercados y de la moral sin instalar la razón y una especie de libertad autoelaborada a través de hacer la propia vida. La gran promesa del liberalismo democrático ya no está suscrita por el neoliberalismo. Nos convierte en trozos de capital humano y en sujetos de la moral tradicional. y luego por otro lado un hilismo que se ha desplegado durante el último siglo y medio que también socava una promesa emancipadora de la ilustración. Se trivializaron e instrumentalizaron el valor y los valores y especialmente la religión que se convirtió en fuerza beligerante. Wendy, la derecha política europea que tiene una orientación liberal en lo económico pero conservadora en lo político habla de batalla cultural. ¿Existe realmente una batalla cultural entre el pensamiento conservador y lo que podríamos llamar el pensamiento progresista mundial? Lo que se obtiene con la pérdida de una verdad estable que una a las sociedades y la asume se agrava con el borrado de la diversidad en muchas sociedades occidentales. Millones de personas se mueven por todo el mundo y se reubican otro efecto de la globalización no liberal. Cuando se pierden esos valores vinculantes en cualquier sociedad se produce una proliferación y una polarización entre diferentes sistemas de valores irreconciliables no se combaten en el nivel de la verdad sino simplemente en el nivel de los sistemas de valores no diría que es una creación de la decha lo que vemos es una desintegración que es un efecto tanto de neoliberalismo efecto concreto del empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras tradicionales los países capitalistas de todo el mundo buscan mano de obra barata dondequiera que puedan otro efecto es la pérdida de la noción de bienes públicos comunes de una sociedad vivida en común todas esas son cosas que el neoliberalismo atacó Margaret Thatcher lo dijo maravillosamente no existe la sociedad solo hay individuos no se puede repetir esa cita no se puede repetir lo suficiente porque lo que ella expresó tan bellamente fue el esfuerzo neoliberal por desintegrar literalmente no solo la idea de sociedad sino la práctica de lo social en este contexto de guis y valores vinculados de cualquier fundamento sólido es imposible no tener tipos de choque entre el valor y la instrumentalización del valor y los objetivos políticos para fines distintos de los que se enuncia la derecha se viste de iglesia y de pueblo obviamente tratando de movilizar la derecha se viste de iglesia y de pueblo obviamente tratando de movilizar a una población en muchos casos para la plutocracia y la corrupción y la movilización de la izquierda no tiene mucha visibilidad aunque tenga muchas cosas por las que protestar así estamos con estas sociedades desintegradas y una diversificación de valores y posiciones que son en gran medida irreconciliables en un reportaje de esta misma serie el psicoanalista y escritor argentino Jorge Alemán que es representante del pensamiento populista de izquierda en Latinoamérica y además seguidor de Lacan y discípulo de Laclau dice que las derechas más conservadoras pudieron captar el afán de rebeldía de los más jóvenes y de los más grandes y la pregunta es si tiene un problema la izquierda de solemnidad e incluso de melancolía a medida que los pobres y los trabajadores están cada vez más precarizados y se les retira cada vez más la red de seguridad social se vuelve no a los ideales socialistas o comunistas que predijo Carlos Marx sino a modelos autoritarios y a la religión la fuerza social que más crece en el mundo es el cristianismo evangélico que en Argentina se une a la iglesia católica algunos dicen que es porque la izquierda representa demasiado la política de identidad el feminismo la política LGTBIQ más la política antirracista y que lo que los pobres mientras que las clases trabajadoras necesitan o quieren es simplemente la seguridad económica pero como la derecha no les ofrece realmente eso no creo que ese análisis sea muy convincente lo que hace la derecha es ungir sus heridas con la religión en Estados Unidos utiliza el resentimiento de las clases trabajadoras blancas contra los que creen que les están quitando sus poderes su virilidad su fuerza y su derecho su sentido de pertenencia eso le salió muy bien a la derecha y muy mal a la izquierda ofrecer a los pobres y a los trabajadores una satisfacción emocional y teológica en lugar de pan en lugar de bienestar económico y la izquierda necesita ser buena en eso la izquierda tiene que aprender a desarrollar un atractivo espiritual y emocional que sea convincente que tenga una visión que tenga sentido para los corazones de la gente no solo para sus cerebros debe aliviar las heridas de la gente no solo para lo que se imagina que son sus intereses y la derecha ha sido mucho mejor en esto durante los últimos 30 años Wendy en Buenos Aires Freud es muy popular y se dice habitualmente quizás es una exageración que tenemos más psicoanalistas por habitante que la propia Austria pero la pregunta es si usted cree que el psicoanálisis contribuyó a crear prejuicios en la cuestión de género mi familia emigró de Ingría eran judíos húngaros la mitad se fue a Buenos Aires y la otra mitad vino a los Estados Unidos así que conozco a los psicoanalistas en Argentina hay algunos en mi familia no hay duda de que el psicoanálisis tradicional asegura una comprensión bastante conservadora del género pero como ustedes saben como los argentinos saben hay otras tradiciones posibles que pueden surgir de Freud Lacan y otros que realmente son capaces de apreciar desde un marco analítico psicoanalítico hasta qué punto el género es como decimos hoy construido hecho aprendido practicado como un conjunto de poderes y fuerzas sociales que lo hacen nacer a diferencia de estar alineado con el cuerpo biológico sexual ambas lecturas están disponibles en Freud ambas salen del psicoanálisis freudiano es importante mantener viva la tensión entre esa lectura más conservadora del psicoanálisis que toma la diferencia sexual como algo fijo y que da lugar al género y una lectura que aprecia que la diferencia sexual o la diferencia biológica corporal fisiológica es una cosa y la construcción de género la organización del género es otra incluso si te quedas con los complejos edípicos de Electra tradicionales con las nociones tradicionales señaladas de lo que ocurre en la fase preedípica en la infancia y la fase edípica y demás es posible apreciar hasta qué punto el género es una construcción social familiar y la incidencia de lo que ahora llamaríamos patriarcado así que me parece que el psicoanálisis tiene un gran campo para operar ahí y que no tiene por qué estar asociado simplemente a una visión conservadora del género sexual bueno ya que usted lo contó no puedo omitir preguntarle cuéntanos un poco sobre su familia en la Argentina vinieron siguieron se quedaron algunos de ellos siguen allí algunos de ellos están se convirtieron en arquitectos principalmente pero también hicieron otras cosas especialmente en Buenos Aires la mayoría de ellos se fue de Hungría entre las guerras durante el auge del antisemitismo y el fascismo en Europa se quedaron en Buenos Aires todavía están en Buenos Aires el nombre es Calmay otros vinieron a Estados Unidos nuestra familia está dividida usted dijo en otra entrevista que nunca desde la gran depresión la clase trabajadora norteamericana había estado en una situación de tanta debilidad y con un futuro tan complicado estas son las ruinas económicas del neoliberalismo concluyó y me gustaría que usted nos hiciera un relato cuando comenzó ese proceso de decadencia que hoy se convirtió en ruinas esta es una historia complicada trataré de contarla muy brevemente en Estados Unidos creo que es difícil que la gente recuerde incluso los que conocen bastante bien la historia de Estados Unidos que en los años 50 60 y el periodo de posguerra en Estados Unidos había un consenso bastante amplio de derecha a izquierda sobre la importancia de un estado social en este país tenemos una tradición individualista fuerte no era el estado social que se ve en regiones de América Latina antes de que les enviáramos el neoliberalismo tampoco eran los estados sociales del norte de Europa pero había algo que podríamos decir sobre un consenso que se desarrolló sobre la guerra contra la pobreza la rectificación de ciertos aspectos de la injusticia racial reparando las secuelas de la esclavitud aquí con la continua subjugación extrema de los negros en el sur fue un consenso no absoluto los gusanos de la reacción empiezan a agitarse cuando se lanzan estos programas pero es importante recordar que no son solo los presidentes demócratas sino los republicanos los asociados a los conservadores los que ponen en marcha programas de un estado de bienestar programas de justicia social relacionados con la raza el bienestar la atención sanitaria o la educación infantil luego viene en los años 70 fue un periodo de expansión de los derechos también para los negros ese periodo es el comienzo de la pérdida de la clase obrera blanca en el sur a los republicanos es cuando una región de este país que siempre había sido sólidamente demócrata racista y democrática en sus inclinaciones políticas comenzó a ir en otra dirección y es que esa región es ahora por supuesto extremadamente de derechas no solo conservadora esa sería la palabra equivocada esta es la tierra de la negación del cambio climático y de la política antiabortista es el extremo en los 70 después de que volcamos el neoliberalismo en su vecino Chile con el derrocamiento de Allende con los Chicago Boys es que las ideas neoliberales comienzan a tomar fuerza se empieza a hablar del fundamentalismo del mercado de la economía de la oferta y de la importancia de la autoridad religiosa y familiar desde el principio juntan esas dos cosas el fundamentalismo del mercado llevó a creer que el Estado es el problema no la solución fue el lema de Ronald Reagan cuando se presentó a la presidencia el gobierno en el sentido de la burocracia estatal es el problema no la solución tenemos que quitarnos el gobierno de encima al mismo tiempo debemos fortalecer la autoridad en las familias y fortalecer la libertad religiosa o lo que realmente equivale a la autoridad religiosa eso comienza a tomar forma en los años 70 y está en plena y robusta fuerza en los 80 pero uno de los efectos por supuesto es que a medida que el neoliberalismo se globaliza y no solo se afianza en Estados Unidos los sindicatos se rompen la clase trabajadora pierde ingresos y beneficios seguros pierde su capacidad de negociar y proteger los puestos de trabajo las empresas empiezan a irse al extranjero en busca de mano de obra barata y la clase trabajadora blanca piensa que esto ocurre al mismo tiempo que esa clase trabajadora está siendo alimentada con una dieta constante de racismo por parte de la derecha repitiendo que el problema al que se enfrentan no es el capital ni las empresas que se van de Estados Unidos ni el nuevo orden económico sino que se enfrentan es que los negros les quitan sus trabajos sus oportunidades educativas el problema al que se enfrentan que el partido republicano les repite una y otra vez es que los inmigrantes y las minorías nacionales especialmente los negros están teniendo una ventaja y están siendo empujados hacia abajo el neoliberalismo se está afianzando en Estados Unidos y está demoliendo la seguridad y el futuro de la clase trabajadora los pobres y la clase media y la clase media y al mismo tiempo a esa misma población se le dice una y otra vez que la economía no es el problema el problema es un partido demócrata que se dedica a regalar y proteger no a los blancos sino a los demás las feministas se convierten también en parte del problema porque se entiende que están destruyendo la familia y también que están quitando oportunidades a los hombres que entonces se sienten enmasculados castrados débiles destronados expulsados de su lugar del pedestal al que pertenecen todo eso allana el camino para que una clase media y trabajadora blanca cada vez esté más enfadada resentida rencorosa e inclinada hacia una agenda antidemocrática antiprogresista y antijusticia social y reclutada para ello por una organización cultural y política muy eficaz por parte de la derecha Wendy Brown hacemos un corte para unos avisos y ya volvemos bueno volvemos del corte y continuamos con la filósofa Wendy Brown y la pregunta es la siguiente Wendy usted dijo una vez el neoliberalismo es una forma de autoritarismo y recientemente usó el fundamentalismo de mercado como figura ¿podría decirse también que el fundamentalismo del mercado es una forma de totalitarismo? técnicamente el neoliberalismo se opone al totalitarismo así se auto percibe los intelectuales neoliberales auto perciben como liberadores del estatismo exagerado y prepotente que supone la socialdemocracia así que técnicamente antes el neoliberalismo nace para oponerse a lo que entiende como el totalitarismo rastrero de cualquier esquema de justicia social para ellos es rastrero porque cualquier esquema de justicia social implica un plan estatal una ingeniería social una idea del bien en lugar de dejar que el bien surja espontáneamente de los órdenes de los mercados y la moral que el neoliberalismo respalna con el neoliberalismo ocurre que se convierte en lo que podríamos llamar una forma total de gobierno se filtra en todas las instituciones y en todas las prácticas nos convierte a cada uno de nosotros en trozos en trozos de capital competitivo tenemos que pensar en todo momento en cómo invertir en nosotros mismos y atraer a los inversores para poder no solo tener éxito sino seguir vivos tu futuro convierte todo lo que hacemos en una actividad empresarial y quiero que todas las instituciones incluidas las de enseñanza o de bienestar social o de protección pasan a ser empresas todo en el nuevo orden liberal todo en el nuevo orden liberal se convierte en marca en autoinversión en competir con otros autoinversores en atraer a los inversores en tu propio capital humano para futuro eso incluye desde un hospital a una universidad pasando por los individuos Wendy en la Argentina no solo Freud es muy famoso también Foucault es muy estudiado en ciencias sociales quizás inclusive al mismo nivel o más que en Francia y las ruinas son un objeto de estudio arqueológico podríamos decir de que la mirada y las ideas de Foucault sobre el liberalismo son las más útiles para poder interpretar estas ruinas para mí fue enormemente útil es a partir de Foucault que fui alertada de hasta qué punto el neoliberalismo es más que una política económica aquello vinculado con la desregulación la reducción de la fiscalidad progresiva la eliminación del Estado Social y la conversión de cada ser humano en un trozo de capital humano individual emprendedor o autoinversor son las dimensiones económicas del neoliberalismo reducir las barreras comerciales y arancelarias abrir los canales por los que el capital puede fluir libremente y potenciarse al máximo pero hay otra dimensión del neoliberalismo y es la que acabo de describir ampliamente la forma en que rehace cada institución y cada actividad o forma de conducta Foucault es uno de los más notables teóricos para explicar la capacidad del poder para no solo hacer sujetos y subjetividad sino para organizar nuestra conducta como él dice la mentalidad de gobierno la forma de gobernar que representa algo como el neoliberalismo es una forma de conducir nuestra conducta y no hay periodista ni profesor ni cuidador de niños que no lo comprenda una vez una vez que vemos como el neoliberalismo conduce nuestra conducta lo descubrimos en todas partes como he escrito también en nuestra vida social y de pareja lo vemos en la forma en que criamos a nuestros hijos en cómo construimos amistades y redes sociales esa forma de razón como dice Foucault en la que gobernar se orienta sobre todo a la protección y al aumento del capital y yo añadiría asegurar un orden moral tradicional no regulado es lo que Foucault nos hace ver como una parte crucial de la neoliberalización de la sociedad la conferencia es de Foucault sobre biopolítica cuando da siete conferencias sobre diferentes corrientes del neoliberalismo y diferentes características del neoliberalismo son textos clave hay muchos más detalles de los que he expuesto pero lo importante creo es entenderlo como una forma de razón una forma de gobernar una forma de orquestación y construcción de la propia naturaleza de la sociedad de la relación Estado sujeto y sobre todo una forma de entender al ser humano en relación consigo mismo y en relación con los demás es mucho más que economía lo que es fascinante es que Margaret Thatcher entendió esto maravillosamente en un momento dado dijo que la economía es el método pero el objetivo es rehacer el alma y lo que ella quería decir creo era que el orden de un Estado social desmantelado la eliminación de la desregulación de todas las formas de proveer al individuo pero también todas las formas en las que podríamos proveer a los demás y lanzarnos a sobrevivir o morir la economía era el método para hacer todo eso pero el objetivo era convertir a los seres humanos en personas diferentes a los que habían sido en la socialdemocracia el objetivo era como decía el socialista hacer una mujer nueva y un hombre nuevo y ahora añadiría que esa criatura no binaria nueva el objetivo es personas que se ocupen solo de sí mismas o como dijo Thatcher en un momento dado de sí mismas y de sus familias y nada más llegaríamos a ser seres humanos no sociales dessocializados o incluso antisociales resultaríamos pacíficos cooperativos competitivos porque nos preocuparíamos de ser responsables de nosotros mismos y por supuesto los franceses introdujeron una palabra para esta responsabilización que luego circuló por casi todas las lenguas la tarea la forma de neoliberalizar el alma y no solo la conducta económica era responsabilizar al individuo para hacerlo totalmente responsable de cada rasgo de su existencia y eso también es algo sobre lo que Foucault y ve que en líderes como Thatcher incluso y Emmanuel Macron hoy una apreciación de esa dimensión Foucaultiana del neoliberalismo le voy a leer un párrafo suyo usted dijo sugiero que lo que estamos viendo es una especie de Frankenstein neoliberal en este momento se trata de un monstruo una creación que no estaba en el diseño del neoliberalismo pero que ahora es de forma bastante evidente uno de sus efectos y yo quiero preguntarle si la inequidad es el principal problema de esa imprevisión neoliberal en su momento de nacimiento la desigualdad no es algo inevitable ni inesperado los neoliberales honestos sabían que lo que pretendían era una sociedad en la que la desigualdad sería el resultado la entendían como la consecuencia absolutamente natural del capitalismo no regulado lo frankensteiniano del neoliberalismo realmente existente es la cantidad de líderes demagógicos capaces de movilizar a las masas afectivamente energizadas y ávidas de una forma de solidaridad social y de poder social lo que los neoliberales tenían en mente era una ciudadanía completamente pacificada y neutralizada porque se responsabilizaría estaría ocupada cuidando sus propios jardincitos individuales y lo que tenían en mente eran estados no dirigidos por demagogos por locos no dirigidos por neofascistas sino más bien dirigidos por aquellos que apreciaban que el papel del estado en un orden liberal era asegurar las condiciones para que los mercados del capitalismo competitivo y los órdenes morales tradicionales eso significaba apuntalar esos servideros y alimentarlos no es que no hubiera lugar para el estado había bastante lugar para ellos ese es uno de los rasgos más importantes del neoliberalismo la importancia del estatismo pero el estado no estaría intervenido en esos órdenes simplemente estaría asegurando la condición de esos órdenes y participando en la generación de leyes y política que aseguren esos órdenes pero lo que tenemos en cambio son los estados fuertemente corruptos a menudo plutocráticos en lo que la conjunción del poder económico y político es justo lo contrario de lo que los neoliberales tenían en mente lo que creían que necesitábamos era una separación entre el poder económico y el poder político que se fundían en la socialdemocracia querían separar los mercados de los estados asegurar una especie de flujo entre ellos y asegurarse de que los estados entendieran su papel adecuado que era asegurar las condiciones económicas de crecimiento y competitividad por un lado y asegurar las condiciones del orden moral tradicional por otro hoy tenemos otra cosa masas con ira líderes demagógicos órdenes plutocráticos y estados en los que las funciones del poder económico y político nunca han sido mayores en Francia la mayoría de las opciones electorales son de lo que podríamos decir el espectro más duro de la derecha en Estados Unidos el partido republicano está cooptado en gran parte por Donald Trump en Chile Jorge Kass tiene muchas chances de triunfar en las próximas elecciones en la segunda vuelta en diciembre en Brasil también cerca de Argentina gobierna Jair Bolsonaro y Víctor Vang en Hungría ¿se puede decir que la ultraderecha pueda ser peligrosamente el paso siguiente del paradigma neoliberal? lo que argumenté en las ruinas del neoliberalismo es que la formación de derecha en particular es en gran medida una emergencia del neoliberalismo al mismo tiempo se volvió contra ciertos preceptos del neoliberalismo los mercados libres la separación del estado de la economía todo lo que acabo de describir así que tenemos algo que Wayne Carlson llamó neoliberalismo mutante la libertad extrema en su corazón la moral tradicional y una afirmación del capitalismo son objetivos pero lo hace en una forma neofascista así que la respuesta corta a tu pregunta es que sí esta ultraderecha podría ser la próxima etapa del neoliberalismo pero tenemos que ser honestos y decir también que Joe Biden Emmanuel Macron y algunos otros de esa calaña son otra próxima interacción del neoliberalismo que derrotó a los desafíos socialistas y socialdemócratas recordarán cuando Macron asumió el poder por primera vez identificó su objetivo para Francia como el de una nación de startups de empresas que nacen y Biden con todo su interés en el gasto y el bienestar social ciertamente nunca apunta a la causa más importante tanto de la desigualdad extrema como de un planeta en peligro el enorme poder del capital no regulado o mínimamente regulado está ansioso por grabar el capital pero se habla muy poco de regularlo severamente ni hablar de nacionalizarlo tenemos dos iteraciones de lo que podríamos llamar neoliberalismo tardío la ultraderecha y el que en diferentes países tiene diferentes nombres pero el centro moderado o el centro triangulado o la izquierda liberal antisocialista de centro usted dijo Alexia Ocasio Cortés es una política extraordinaria es valiente políticamente inteligente trabajadora decidida y tiene una visión convincente de un mundo mejor una visión que inspira a sus seguidores pero también estimula a sus colegas más tímidos en el congreso en todas las formas ella tiene lo que Max Weber denominaba una verdadera vocación política y la pregunta es si el futuro del partido demócrata inclusive de la política en los Estados Unidos está en manos de la ideología del Green New Deal y de mano de los jóvenes especialmente es una pregunta importante figuras como Ocasio Cortés han sido atacadas desde todas las direcciones a la izquierda a la derecha y el centro y probablemente sea menos querida por sus compatriotas inmediatos en el partido demócrata que incluso por la derecha así que la pregunta de si hay un futuro en las instituciones políticas principales para gente como Ocasio Cortés y alguno de sus compinches es lícita pero la pregunta también abre algo de lo que no hemos hablado en absoluto que es la tremenda energía en los movimientos sociales especialmente los movimientos sociales organizados por los jóvenes de hoy nos hemos centrado casi exclusivamente en la movilización de la derecha y lo que tenemos que señalar antes de concluir nuestra conversación es que este mismo periodo nos ha traído como sabés el movimiento ni una menos y muchos otros algunos de los movimientos sociales más poderosos y grandes de la izquierda que hemos visto en por lo menos los últimos 50 años estamos viendo movimientos sociales por el feminismo por el fin del capitalismo y por supuesto sobre todo por abordar la crisis climática estamos viendo movimientos sociales en el sur global que continúan el trabajo del anticolonialismo estamos viendo movimientos sociales en Estados Unidos que de una vez por todas intentan deshacerse del armamento que permite a los ciudadanos de a pie portar armas de grado militar en público estamos viendo movimientos sociales no solo por la política de la identidad sino por un futuro mejor y radicalmente mejor que reconozca que se ha acabado el juego con el tipo de crecimiento basado en bienes de consumo que no necesitamos y que está literalmente ahogando el planeta tanto por las emisiones de carbono como por el plástico y otros residuos en nuestros océanos al mismo tiempo que hay esfuerzos por parte de personas como Ocasio Cortés y el Congreso también hay movilizaciones tremendamente poderosas en todo el mundo que creo que todavía tienen que ver lo importante que puede ser para cambiar el curso de nuestras instituciones nuestras prioridades y nuestros valores tanto a las naciones individuales como a nivel transnacional Wendy yo escucho sus argumentos y muchos de ellos coinciden con los argumentos del Papa por lo menos en lo que tiene que ver con el neoliberalismo y no sé si usted leyó la encíclica Laudato Si donde casualmente esos argumentos son colocados en mayor profundidad y si tiene una opinión sobre el Papa Francisco El Papa Francisco es enormemente importante en temas como el cambio climático en temas como las devastaciones del capitalismo global neoliberal por otro lado fue intransigente sobre algo que es enormemente importante que es la emancipación y la igualdad de las personas LGTBIQ+, de las mujeres y la capacidad de todas las personas de ser reconocidas y valoradas independientemente de su género o sexualidad y valoradas regardless de género o sexualidad tenemos esta extraña combinación en este extraordinario Papa que es una profunda compasión por los pobres y los vulnerables y la profunda creencia de que otro mundo es posible y un conservadurismo en torno a algunas cuestiones sexuales y de género que están matando a la gente todos somos criaturas complicadas probablemente ninguno de nosotros defiende todas las cosas correctas que realmente nos harán un mundo mejor pero el Papa Francisco es una especie de extremo en este sentido Wendy Brown muchas gracias por esta hora de conversación le mandamos un saludo de la Argentina y vamos a hacerle llegar primera copia de este reportaje obviamente a sus familiares aquí en la Argentina y esperamos que la próxima vez que visite Argentina y Buenos Aires poder recibirla personalmente tenga usted muy buenas noches adiós adiós